Gracias, muy buenos días. Efectivamente, hemos venido a hablar del proyecto de presupuestos, pero como la actualidad va cambiando día a día, pues quería comentarles un par de cuestiones previas, antes de entrar en materia. En primer lugar, lo referente a la tasa de basura industrial y comercial, que por un error técnico en el cálculo de los parámetros de la ordenanza, que nadie advirtió hasta que no se empezaron a practicar las liquidaciones, ha producido unos resultados completamente opuestos a cuál era la intención por parte del equipo de gobierno, que era mantener o incluso reducir, en algunos casos, lo que venían tributando por esta tasa los pequeños comercios e intentar aflorar las bolsas de fraude que había en esta tasa en las grandes industrias y grandes superficies. Bien, pues debido a este error ha sucedido casi exactamente lo contrario. De hecho, las grandes superficies y grandes industrias, algunas de ellas pagan incluso menos por el error en el cálculo de los parámetros y los pequeños comercios, en algunos casos, pues multiplican la liquidación de esta tasa por tres e incluso por cuatro. Entonces, bien, pues lo que hemos hecho para evitar males mayores es, en primer lugar, a través de Junta de Gobierno, precisamente el pasado viernes, es diferir el calendario de pagos. Nosotros estábamos ya en periodo de pago de esta tasa y lo que hemos hecho es trasladarlo entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de este año. De tal forma que nos dé tiempo a llevar a pleno la propuesta de revocación de la ordenanza para 2014 y entraría, en este caso, en el caso de que se aprobase esa revocación, solo sería necesario la abstención de uno de los tres grupos de la oposición, pues en el caso de que se pueda llevar a cabo este acuerdo, se aplicarían las mismas tarifas y los mismos parámetros que en 2013, de tal forma que los recibos por esta tasa serían exactamente los mismos que los de 2013. De esta forma, bueno, pues vamos a poner remedio a este desaguisado que, por desgracia, nadie ha advertido, es decir, ni los servicios técnicos, tampoco el Gobierno, naturalmente, ni tampoco los grupos de la oposición. Es decir, ha sido un error técnico, evidentemente, pues no somos especialistas en el cálculo de estas cosas y a veces ocurre en estos fallos. Por lo tanto, pues hemos puesto lo que está en nuestra mano para remediarlo, por lo menos de momento, y aprovecho la ocasión, naturalmente, pues para pedir disculpas a todos los que se han visto especialmente afectados, pues a la hora de ver el recibo y ver cómo se multiplicaba, pues por dos y a veces por tres, ¿no?, el importe de la tasa que se devengaba. De tal forma que, resumiendo esta primera cuestión, hemos diferido el calendario de pagos hasta, empezará el, como he dicho antes, el 1 de septiembre al 31 de octubre. Tendremos tiempo, espero, para corregir este error a través de un acuerdo de pleno revocando la tasa de 2014 y quienes ya hayan efectuado el pago de la tasa podrán, si así lo estiman conveniente, solicitar la devolución del ingreso a través del Registro General del Ayuntamiento en la Casa del Reloj. Bien, esta es la primera cuestión previa que les quería comentar. A tal efecto, pues se publicará un bando a partir de hoy, en los próximos días, a publicar en los comercios. Bien, la otra cuestión, todos sabemos, ¿no?, es decir, que está de actualidad el caso de los aparcamientos en Getafe. Bien, parece ser, así lo publica, pues, un periódico digital, politicalocal.es, parece ser que también en Leganés, en la pasada legislatura, hubo adjudicaciones, pues, a las mismas empresas, donde figura como administrador único propietario, pues, el imputado por parte de la empresa respecto de este caso, ¿no?, es el propietario de Roble Park. También se produjeron adjudicaciones y también hay que señalar en los procedimientos negociados que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Leganés, pues, resulta que las tres o cuatro empresas, cuatro ofertas que se presentaban, pertenecían, directa o indirectamente, pues, al mismo propietario, ¿no? Es decir, es un caso, pues, entiendo que tiene alguna relación con, o podría tener alguna relación con lo que se está ventilando en Getafe y creo recordar, pues, que ya han dimitido tres ediles del Ayuntamiento vecino, entre ellos, Pedro Castro, tres del Partido Socialista y uno de Izquierda Unida, creo recordar. Bueno, pues, aquí también se produjeron adjudicaciones a las mismas empresas propietarias del mismo, quiero decir, que comparten el mismo propietario en lo que podría ser, en lo que podría ser, no me atrevo tampoco a decirlo 100% seguro, pero entiendo que podría ser, pues, un amaño, ¿no?, en cuanto a la contratación de estos servicios, en cuanto a la empresa Roble Park. Entonces, bueno, pues, investigaremos un poco más a fondo qué pudiera haber en torno a este asunto y adoptaremos las medidas oportunas. Estas serán, ¿sí? Yo creo que, a lo mejor, alguna pregunta sobre estas dos cuestiones previas para luego pasar a los presupuestos. Sí, ¿cuáles serían los, concretamente, los aparcamientos y, si el Gobierno, tasa de denunciamientos que hay, pues, en la que acudir a los juzgados? Bien, yo creo que, de momento, es un poco prematuro acudir a los juzgados lo cierto, por lo menos por lo que se publica en este periódico digital que acabo de decir, pues, se invitó en una ocasión a cuatro empresas y, bueno, pues, esas cuatro empresas resulta que compartían administrador único o propietario, ¿no? Bueno, esto, en lo que concierne, pues, a la gestión, estoy leyendo porque, vamos, esto prácticamente acaba de salir. Es decir, me lo han pasado los compañeros de prensa. Uno de estos contratos es colaboración y existencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automáticas. Es decir, bueno, pues, son las máquinas que hay en los aparcamientos públicos de Ensule, por ejemplo, que una de las adjudicaciones se produjo en Ensule. Y, bueno, pues, la fecha de este concurso, por lo que dice esta información, fue del 26 de octubre de 2010, por 47.118 euros, solo 300 euros por debajo del importe máximo de licitación. Ya les digo, acaba de saltar esta noticia y, bueno, pues, nos gusta curarnos en salud y, efectivamente, pues, hemos tenido ocasión de comprobar que la información es correcta e investigaremos un poco más a fondo en qué circunstancias se produjeron estas adjudicaciones porque parece ser que hay más de una. ¿Alguna cuestión más? ¿Y sobre la otra cuestión previa, sobre el error técnico en la emisión de los recibos de la tasa de basuras? ¿Cuántos afectados hay o cuántos recibos emiten? Eso lo puede contestar mejor el concejal de Hacienda. El total de recibos de esta tasa son unos 6.200, de los cuales unos 5.200 han sufrido incremento desde, pues, un euro hasta cantidades superiores. Y, bueno, pues, el objetivo de la tasa, esta tasa en ejercicios anteriores se calculaba por tres parámetros. Un parámetro que era la actividad que hacía, otro parámetro era el tamaño del establecimiento y el tercer parámetro era dependiendo de qué actividad evacuaba más basuras o menos. Este último parámetro, que se calculaba a través de los servicios de medioambiente, a través de los contenedores que hay en las calles, se iba viendo que cada vez que se llamaba una empresa para revisar cuánta cantidad de metros júbicos evacuaban, se veía que era menor. Entonces, intuimos que ahí podía haber un posible fraude y lo que se decidió hacer es quitar este parámetro y compensarlo con los otros dos. El error viene que, al compensar este parámetro, no se hizo por la actividad, es decir, elegir las actividades que más basura están evacuando, y lo que se hizo fue proporcionalmente. Este error no nos dimos cuenta y debo asumir completamente el error y pedir disculpas a los comerciantes industriales de este municipio que han sufrido esto. Y, bueno, una vez que hemos visto un error, lo que hay que hacer es usanarlo lo antes posible y actuar en consecuencia. Pues, si os parece, ya empezamos con la exposición por parte del alcalde del proyecto de presupuestos. Bien, pues cuando un gobierno presenta unos presupuestos, naturalmente, pues tiene que defender que son los únicos posibles o prácticamente los únicos que se podían presentar. Esto, que es un tópico en condiciones normales, pues en las circunstancias actuales deja de ser un tópico para convertirse en una absoluta realidad. Es decir, precisamente, una de las razones por las que traemos, pues un poco más tarde de lo habitual, o sea, presentar y aprobar los presupuestos de este ejercicio, estamos a mediados de febrero, ha sido precisamente esa, porque elaborarlos para cumplir con todos los cambios normativos y en las circunstancias financieras en las que se encuentra el ayuntamiento, francamente, ha sido arduo. Ha costado mucho trabajo por parte de los servicios técnicos, por parte de las concejalías y especialmente por parte del concejal de Hacienda, pues cuadrar el sudoku de estos presupuestos con unos objetivos muy claros. En primer lugar, mantener todos los servicios públicos que presta el ayuntamiento con el nivel de calidad que se viene prestando y, naturalmente, pues también conservar la plantilla en su estado actual, de tal forma que no nos veamos abocados a situaciones como las del pasado año, que por insuficiencia de presupuestos ya en los prorrogados de 2012 no tuvimos ocasión de poder aprobar los de 2013, porque nos los bloqueó los tres grupos de la oposición. Vamos, quiero decir que en este proyecto de presupuestos están cubiertas todas las contingencias y todas las necesidades que puede tener el ayuntamiento en un ejercicio corriente y eso, francamente, pues no ha sido fácil. Por eso, pues hemos tardado un poquito más de lo habitual en estos casos, porque, además, con los presupuestos, y ahora incidirá sobre ello el concejal de Hacienda, ha habido que elaborar un plan económico financiero. Un plan económico financiero que debía haberse elaborado, esto lo quiero señalar, ya en la pasada legislatura, porque ya era evidente que las cifras que arrojaban, sobre todo los desfases entre ingresos y gastos que arrojaban los presupuestos, mejor dicho, las cifras reales, ¿no?, tanto de obligaciones reconocidas como de derechos reconocidos del ayuntamiento, pues lo que quedaba patente era un gran desequilibrio en tanto en la estructura de ingresos como en la estructura de gastos. Ponemos un ejemplo. Vamos a ver, en el año 2009, para ponernos un poco en situación, los ingresos, es decir, los derechos reconocidos del ayuntamiento, es decir, lo que finalmente ingresó al ayuntamiento o estaba en condiciones de ingresar, pues estamos hablando de que eran 173 millones de euros. Sin embargo, las obligaciones reconocidas, es decir, el gasto que realmente se realizó, estaba en torno a los 200 millones de euros, por ser más exactos, 199.863.000. Es decir, ya había un desfase en 2009 entre ingresos y gastos en torno a los 26 millones de euros, que se dice pronto. Bien, en 2010 la situación no mejoraba, quiero decir, el desfase, porque los ingresos cayeron de 173 millones a 151 y los gastos, pues cayeron, cierto es, de 199 millones, casi 200 millones, a 171. Pero hay que advertir que la diferencia entre ingresos y gastos seguía siendo de 20 millones de euros. Es decir, heredamos una situación francamente complicada, que solo empezó a corregirse pues a partir del segundo semestre de 2011. Y ahí se pueden ver las cifras totales del ejercicio, donde los derechos reconocidos volvieron a bajar, 143 millones de euros. Es decir, partíamos en 2009 de 173 y en 2011 ya estábamos en 143 millones de euros, 30 millones de euros menos. Bien, pues en 2011 ya empezamos a equilibrar ese desfase entre ingresos y gastos. Es decir, si los ingresos fueron 143 millones, los gastos fueron 152. Es decir, ya el desfase en el primer año, en el primer semestre, podríamos decir, de nuestro gobierno se redujo a 9 millones. Y en 2012, cayendo todavía más los ingresos, estábamos en 2012, en 127 millones de euros, pues logramos reducir el gasto a 119 millones de euros. Es decir, aquí ya por primera vez los ingresos son mayores que los gastos. Es decir, obtuvimos un superávit de prácticamente 9 millones de euros. Y en 2013, con las cifras que tenemos ya de los avances de las liquidaciones, vuelven a caer los ingresos. Recapitulamos. En 2009 eran 173 millones, en 2010, 151 millones, en 2011, 143 millones, en 2012, 127 millones, y en 2013, 122 millones. Pues bien, seguimos manteniendo ese techo de gasto, en esta ocasión, pues de 119,600, hemos pasado a 121, pero en cualquier caso, seguimos dejando los gastos por debajo de los ingresos. Bien, pues toda esta proligidad de cifras, que dicho así, pues francamente se dice bastante pronto, lo que pone de manifiesto es un enorme esfuerzo de ajuste en el gasto, en la eficiencia del gasto, en el ayuntamiento. Es decir, si en 2009 se gastaban 199 millones de euros, resulta que en 2012 se gastaban 119, es decir, se gastaban en solamente tres años 80 millones de euros menos. ¿Cómo puede funcionar un ayuntamiento gastando 80 millones de euros menos? Porque, bueno, pues todo el mundo puede ver que se siguen prestando los servicios públicos, se siguen limpiando las calles, se siguen cuidando las zonas verdes, los colegios siguen funcionando, se siguen limpiando las calles, se siguen recogiendo la basura. Pues, bueno, esto es una de las principales cuestiones que nosotros explicamos en nuestro programa de gobierno con el que concurrimos a las elecciones. Afirmamos, aunque a algunos, entonces les parecía temerario, que se podía gestionar mejor, o por lo menos igual, con muchísimo menos dinero. Afirmamos que en nuestras manos, pues un euro de los contribuyentes de Leganés iba a cundir mucho más. Y, de hecho, pues si nos fijamos, vuelvo a insistir, en estas cifras, resulta que un euro de los contribuyentes cunde prácticamente el doble en 2012, en 2013, y cundirá prácticamente el doble en 2014 de lo que cundía en 2009 y en 2010. Y yo creo que este es el principal logro de la gestión de este gobierno, que un ayuntamiento siga funcionando con 80 millones de euros menos y, además, reduciendo deuda financiera del ayuntamiento. Es decir, la deuda del ayuntamiento exclusivamente, no la consolidada, era de 42 millones de euros cuando entramos y ahora está en torno a los 25, 25 millones y medio. O sea, ha habido también una reducción de 17 millones de euros. Pero es más, entramos con un remanente negativo de tesorería de 23 millones de euros y ahora está aproximadamente en 14. Yo creo que esto hay que subrayarlo principalmente porque es algo que el público, los ciudadanos, difícilmente pueden ver a simple vista. Es decir, lo que ven a simple vista, evidentemente, es que la ciudad sigue funcionando, sigue funcionando bien y algunos servicios se prestan incluso mejor. Pero lo que desconoce la gran mayoría de los ciudadanos es que todas estas cosas se hacen con 80 millones de euros menos y, además, se hacen bajando los impuestos en algunos casos. En la mayoría, diría yo, porque nada más entrar a gobierno se redujo, a través de una bonificación por domiciliación, el 5% en todos los recibos de censo, como pueden ser el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de circulación, principalmente. Y luego, además, también hemos reducido tipos en algunos tributos. Por tanto, manteniendo o incluso reduciendo la presión fiscal a los ciudadanos con 80 millones de euros menos de ingresos, resulta que hemos reducido deuda, resulta que hemos equilibrado las cuentas del ayuntamiento y resulta que se siguen prestando los servicios públicos con total normalidad. Y esos son los presupuestos de 2014, justamente con el plan económico-financiero que ahora detallará el concejal de Hacienda. Es, sin alardes, sin meternos en aventuras de grandes obras o de grandes gastos, es seguir prestando los servicios públicos con el mismo nivel de calidad y en algunos casos mejor. Lo podrán ver todos los vecinos cuando salgan los nuevos grandes pliegos de mantenimiento de vía pública y de mantenimiento de zonas verdes que están a punto de ser licitados. Y, además, precisamente, esta situación ya de saneamiento financiero a falta de la reducción del remanente negativo de tesorería nos va a permitir realizar obras de mantenimiento por toda la ciudad. en plazas, en calles, en instalaciones deportivas como el Manuel Cadenas que vamos a reformar, se va a arreglar principalmente la cubierta. De todas estas cosas hablará ahora precisamente la concejal de obras después y, pues, nos va a permitir cumplir por lo menos una parte importante del programa que llevábamos de infraestructuras y de instalaciones. Insisto, sin grandes alardes, sin despilfarros. De lo que se trata es de dar una vuelta en mantenimiento a la ciudad que ya hacía falta al principio de esta legislatura y que no hemos podido hacer, por lo menos, a nuestra satisfacción y a la satisfacción de los vecinos precisamente por eso. porque previamente había que ajustar las cuentas, había que equilibrar los ingresos y los gastos y, además, había que cumplir con una normativa estatal que, precisamente, ha venido a eso, a controlar el gasto, a que no se hagan despilfarros y, bueno, pues, a ajustar siempre los ingresos o, mejor dicho, los gastos a los ingresos. También hay que destacar que esto creo que es bastante importante y que podría haber generado un grave problema a las cuentas del Ayuntamiento la situación de las empresas públicas del Ayuntamiento de Leganés, particularmente en Sule. Nosotros nos encontramos en Sule en una situación de quiebra técnica porque en Sule arrojaba una cifra de patrimonio neto negativo. Es decir, eso es precisamente la definición de quiebra cuando el patrimonio neto es negativo. Había pérdidas acumuladas de más de 15,3 millones de euros al inicio de la legislatura. Pero en 2012 ya en Sule cerró el ejercicio con unos beneficios de más de 28 millones de euros y en 2013 el resultado de la empresa pues también va a ser positivo en torno al millón de euros que podrían haber sido 10 millones de euros si se hubieran aprobado las liquidaciones en el Consejo de Administración de Sule de las promociones de la poza del agua. Los grupos de la oposición decidieron no aprobarlas y la consecuencia de eso pues es precisamente que debemos reservar en torno a 8 o 9 millones de euros para hacer frente a las contingencias que podrían derivarse de los litigios que seguramente van a plantear las empresas contratistas para las promociones de la poza del agua. En cualquier caso lo que sí quiero subrayar es que en Sule que cuando llegamos en junio de 2011 era un problema un serio problema para la administración del ayuntamiento pues se ha convertido en uno de los principales pilares que viene a reforzar la solidez financiera del ayuntamiento que es a lo que nos hemos dedicado pues precisamente en estos dos años y medio a sanear el ayuntamiento a ponerlo sobre bases firmes para que pueda crecer sin desequilibrios y para que los vecinos de Leganés no tengan que pagar más impuestos a la diferencia de lo que ocurre en otros ayuntamientos. Bien, también hay que destacar que en Leganés gestión de medios pues ha producido un ahorro en estos dos últimos ejercicios de aproximadamente 2,6 millones de euros. Esto también no es tanto el tamaño de Leganés gestión de medios comparado con en Sule es decir, Leganés gestión de medios es una empresa pública muy chiquitita. Tiene un presupuesto aproximadamente de unos 500 o 600 mil euros y, bien, pues precisamente optimizando el gasto gastando menos en cosas que verdaderamente no hacen falta pues hemos ahorrado a los vecinos de Leganés 2,6 millones de euros en estos dos ejercicios y yo creo que eso también es digno de destacar. Así que, en conclusión, pues estos presupuestos de 2014 son, yo siempre lo he dicho, una actualización de los presupuestos de 2012 que fueron los presupuestos del ajuste por cierto, pues aprobados sin ningún voto en contra en el pleno del Ayuntamiento y son esos presupuestos de 2012 ajustados pues a la realidad actual es decir, a la realidad actual de los ingresos y a la realidad actual de los gastos sin las estrecheces e insuficiencias que tuvimos pues a principios de año de 2013 no tanto por imprevisión por parte del gobierno aunque algún error hubo en la consignación de las partidas por ejemplo de suministros de combustibles sino que también pues debido a la subida del IVA y también a la subida de los precios de la energía evidentemente las partidas estaban muy ajustadas y en 2013 pues esta circunstancia nos provocó insuficiencias en muchas áreas también quiero señalar y con esto ya concluyo que no tendríamos ninguna necesidad de hacer un plan económico financiero si hubiéramos ingresado las cantidades que estaban previstas para Leganés en la firma o en la adhesión al modelo de gestión del canal yo insisto mucho sobre esto pero es que creo que merece la pena porque si hubiéramos tenido esos 11,4 millones de euros en metálico y entre 600 o 700 mil euros de beneficios al año hoy no tendríamos que presentar un plan económico financiero y es más dentro de muy pocos meses vamos a empezar a pagar el agua de riego a razón de unos 600 mil euros al año quienes han difundido que con el convenio de 1968 estaba todo gratis per sécula seculorum realmente estaban mal informados o directamente han mentido a los vecinos porque nosotros ya dijimos en su momento que eso era un escenario real en 2006 el ayuntamiento de Leganés cuando el alcalde José Luis Pérez Raez firmó un convenio con el canal de Isabel II para empezar a utilizar agua de riego reciclada en cuanto estuvieran terminadas las obras del anillo de riego con agua reciclada en la zona sur solo falta por terminar el aljibe en cuanto estén terminadas esas obras empezaremos a pagar el agua de riego a razón de 600 mil euros al año con la firma de ese convenio bien no voy yo a criticar ahora la firma de ese convenio por parte de José Luis Pérez porque entonces tenía una razón de ser que yo creo que era razonable valga la redundancia y era que en épocas de sequía y entonces pues era época de sequía hay restricciones de riego y cuando hay restricciones de riego no se pueden regar las zonas verdes y si no se riegan las zonas verdes y si no se riegan los árboles o los arbustos pues cualquiera puede imaginarse el coste que eso después tiene resembrar los parterres y resembrar pues todos los árboles o arbustos que se hayan secado por falta de agua por lo tanto yo no creo que estuviera mal firmar ese convenio en 2006 pero lo cierto y verdad es que ese compromiso ya lo hemos adquirido y en cuanto esté terminado ese aljibe comenzaremos a pagar 600.000 euros de agua al año sin tener esos 100.400.000 que acabo de decir más los beneficios de las acciones del canal de hecho solo con los beneficios que podríamos obtener de las acciones del canal ya pagaríamos el coste de ese agua de riego reciclada bien pues yo creo que no me queda prácticamente nada más que decir y podemos pasar la palabra al concejal de Hacienda para hablar del plan económico financiero muchas gracias hablaré del plan económico financiero y daré unas pinceladas de los presupuestos para el año 2014 es muy irreversible de una manera muy complicada muy complicada en el sentido de que lo primero que tenemos que calcular y tener muy claro es que ingresos vamos a tener que gastos podemos tener y acometer y entre la diferencia de ingresos y gastos tenemos que tener un superávit y además nos obliga a tener un plan económico financiero la ley 2.012 de estabilidad presupuestaria nos obliga a tener y a realizar un plan económico financiero al tener a la existencia de ese remanente negativo de tesorería que hemos reducido de 23 millones a 14 pero claro hay que reducirlo ya de una vez nos lo exige en el año 2011 teníamos como bien ha dicho el alcalde 17 esperamos cerrar este año con aproximadamente 14 millones de euros de remanente negativo pero nos obliga a tenerlo tanto es así que este remanente nos obliga es que el informe de intervención de estos presupuestos que es favorable viene condicionado a que a su vez se apruebe el plan económico financiero en el supuesto de que llevado a pleno este plan económico financiero no fuera aprobado estos presupuestos no estarían informados favorablemente por intervención además de de esto tenemos que tener cuenta que nos tenemos que adaptar a la ley de morosidad y pagar a los proveedores en el plazo que estipula esta ley el proyecto de plan económico financiero es un proyecto que se va a desarrollar en cuatro años desde el año 2014 hasta el año 2017 y se basa principalmente en obtener más ingresos e intentar gastar menos cómo obtener más ingresos bueno hay maneras muy sencillas como sería subir los impuestos que va en contra de nuestra filosofía y del ADN del Partido Popular y lo que intentamos es obtener más ingresos vía un plan integral de inspección fiscal que se va a realizar en el municipio y que se está estudiando desde el área de Hacienda tenemos constancia de que existe una bolsa de fraude por los impuestos municipales que será de aproximadamente entre 5 y 7 millones de euros y nuestro principal objetivo no es subir la presión fiscal al ciudadano sino que recaudamos lo que tengamos que recaudar es decir que todos los ciudadanos empresas paguen lo que le corresponde pagar una vez que tengamos realizado ese plan integral de inspección fiscal del municipio y obtengamos los resultados que tengamos el siguiente paso que ya será a partir del año 2015 y 2016 será aplicar lo que la ley nos obliga y es ajustar los impuestos esperemos y creemos que con la bajada y la reducción del gasto siendo más eficientes en el gasto y con el plan de inspección podamos sanear las cuentas sin tener que actuar en este sentido que nos obliga la ley y quisiera pasar a los presupuestos directamente ¿cómo se han realizado estos presupuestos que han sido complicado y de ahí el retraso como bien ha dicho el alcalde lo primero que hemos hecho es plantearnos qué ingresos vamos a tener se han analizado los derechos reconocidos de los últimos ejercicios lo que realmente se estaba ingresando no hemos hecho unos presupuestos pensando primero qué nos vamos a gastar y luego cómo vamos a pagar eso sino primero vamos a analizar qué estamos recaudando año tras año y en base a eso hemos hecho los presupuestos una vez que sabemos qué ingresos vamos a tener de una manera fiable y exacta cuantificamos los gastos los gastos en primer lugar se cuantifican obviamente los gastos de personal que más menos en el gasto corriente suponen el 50% es decir de cada euro de gasto corriente que tengamos 50 céntimos van a pagar personal y del resto lo que se ha hecho es calcular ya los gastos comprometidos y luego las prioridades y servicios que quiere dar este ayuntamiento con un objetivo claro que es destinar todo este dinero que se pueda a las áreas más sociales ya tienen aquí el capítulo de ingresos el total de ingresos presupuestados para el año 2014 son 183 millones de euros de los que 64 millones de euros corresponden a impuestos directos en su gran mayoría y casi 50% se lo lleva el IBI impuestos indirectos 8,9 millones de euros que vienen principalmente del Estado tasas y otros ingresos 17 millones de euros transferencias corrientes que es principalmente la participación de los ingresos estatales suponen 52 millones de euros ingresos patrimoniales que aquí si quisiera resaltar ascienden a 2,5 en estos momentos estamos recaudando 1,8 millones de euros en ingresos patrimoniales se está estudiando cómo sacar mayor rentabilidad al patrimonio municipal que nos ayudará a cumplir el plan económico financiero que estamos desarrollando en ageneraciones de inversiones que sería la venta de terrenos no me quiero extender porque la primera teniente de alcalde Beatriz Tejero nos explicará ahora el plan de inversiones transferencias de capital por 12 millones de euros y variación pasivos financieros esta partida que serían 15 millones que sería junto con la partida de navegación de inversiones de inversiones el dinero que necesitaríamos para hacer las inversiones que explicaremos a continuación en gastos remuneraciones de personal 67,7 millones de euros supone un 37% del presupuesto total pero si lo calculamos solo con los gastos corrientes supone el 50% del gasto corriente exactamente el 49% compra de bienes y servicios el capítulo 2 que es el día a día de este ayuntamiento con esto se pagan todas las contratas y servicios de limpieza mantenimiento y demás supondrían 63,9 millones de euros intereses que son los intereses bancarios transferencias corrientes que se mantiene que son las subvenciones a entidades y organismos que colaboran con este ayuntamiento inversiones reales 37 millones de euros lo explicará ahora como ya he dicho Beatriz Tejero es la inversión que este equipo de gobierno plantea hacer siempre que nos dejen para el año 2014 y variación de pasivos que es la amortización de estos préstamos si hablamos por concejalías para que tengan una idea más detallada no voy a hablar de todas iré poco a poco aparece en primer lugar tienen la alcaldía recursos humanos y régimen interior 19 millones y medio hay que destacar que estos presupuestos no son comparables por concejalías con los del año 2012 dado que las concejalías han cambiado de nombre es decir hay concejalías que se denominan distinto por lo tanto las partidas no cuadrarían por concejalías pues la de alcaldía recursos humanos y régimen interior asciende notablemente pero claro notablemente porque lleva todo el régimen interior y todo capítulo 1 de todos los conserjes y bedeles que tenemos en este momento por eso ese ascenso que hay luego tenemos asciende y patrimonio 8 millones de euros en este esta concejalía que es la mía destacaría que se va a hacer un inventario municipal que no se había hecho por ley deberíamos tenerlo hace ya bastantes años y no se ha hecho nunca y este año lo vamos a hacer luego viene la concejalía de obras mantenimiento y infraestructuras que es la segunda concejalía que mayor gasto tiene principalmente por el tema de inversiones urbanismo e industria 3 millones de euros comercio empleo y mujer 10 millones 700 mil euros de presupuesto destacaría dos partidas una de 200 mil euros que va destinada a cursos de formación para desempleados en este año 2014 de la comunidad de Madrid todavía no hemos recibido cuánto se realizará para estos cursos nosotros ya hemos previsto bueno la concejalía ha previsto ya realizar cursos con el apoyo o no de la comunidad de Madrid ya han presupuestado 200 mil euros para estos cursos y además hay otros 200 mil euros en un proyecto que es impulso al pequeño comercio que yo creo que está dando muy buenos resultados seguridad y festejos seguridad ciudadana y festejos mantiene todas sus partidas deportes y participación ciudadana es una partida que se ve afectada pero que están trabajando duramente y además este año volveremos a tener grandes actuaciones deportivas en este municipio asuntos sociales quisiera destacar en asuntos sociales una partida de 500 mil euros que es ayuda a domicilio para no dependientes en nuevas tecnologías medio ambiente de nuevas tecnologías 33,6 millones de euros aquí están todos los contratos los contratos más importantes de mantenimiento de zonas verdes en el área de nuevas tecnologías se va a hacer una apuesta importante por el tema de las licencias de programas informáticos que tenemos que desarrollar es importante que tengamos toda la licencia y los sistemas informáticos al día que nos ayudará en una mejor gestión juventud, cultura y junta de distrito de Zarzaquemada 13,8 millones de euros movilidad, transportes y la junta de distrito de la fortuna 1,2 millones de euros aquí destacaría también el mantenimiento de la línea 1 que nos está suponiendo un fuerte esfuerzo económico para el mantenimiento de esta línea educación y junta de distrito de San Nicasio quisiera destacar los 300.000 euros que este año otra vez tendremos para becas y ayudas a estudio y por último la deuda pública son 5,7 millones de euros que es el pago a los préstamos que tenemos vivos en estos momentos en principio luego al turno de preguntas si queréis puedo ampliar más con detalle a una partida de los préstamos yo finalmente destacaría que están prácticamente la mayoría al final de su vida útil como préstamo y de tal modo que bueno pues lo que estamos haciendo es amortizar capital esos 5 millones de euros después de 2014 para el ejercicio de 2015 dejarán la deuda municipal pues prácticamente por debajo de los 20 millones de euros por lo tanto pues en 2015 tendremos un ayuntamiento saneado perdón uno de los más me atrevería a decir uno de los más saneados de España con rango de gran ciudad porque cuando se empiece a cumplir el plan económico financiero y generemos esos ingresos por inspección fiscal el equilibrio de las cuentas va a ser todavía más favorable del que tenemos ahora es decir 20 millones 20 millones de euros significan apenas un 20% un 30% del presupuesto de ingresos es excuso decir que la ratio a pesar de las condiciones de que las condiciones de endeudamiento se han endurecido la ratio máxima para los que tienen las administraciones para endeudarse respecto de los ingresos corrientes está en torno al 70% y aquí ni siquiera llegaríamos al 30% entonces bueno pues esto también creo que es digno de señalar porque gobierne quien gobierne en 2015 por lo menos al equipo de gobierno del Partido Popular yo espero que sigamos gobernando la siguiente legislatura pero si no fuera así yo creo que podemos decir alto claro y sentirnos muy orgullosos de que cuatro años de gobierno del Partido Popular han significado en las peores circunstancias que ha vivido este municipio la Comunidad de Madrid y España es la peor crisis económica del año 1959 pues hemos devuelto un municipio o habríamos devuelto un municipio mucho mejor del que nos hemos encontrado desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de organización administrativa nos hará la palabra a tu institucional así muchas gracias buenos días a todos bueno yo no me voy a extender mucho porque creo que ya casi todos se conocen cuáles son los propósitos de este gobierno cuál es nuestro programa electoral y qué es lo que nos falta por acometer es un poco un remix de lo que ya preveíamos en el 2012 que era una previsión de obras a cuatro años con lo cual era completamente imposible hacer las obras que contemplaba el capítulo de inversiones en un año era una previsión de obras a cuatro años en la delegación de obras y en el resto de las delegaciones ya ha estado trabajando para poder tener los proyectos preparados y los pliegos preparados para que en el momento que tengamos el dinero ya sea vía financiación europea de la comunidad autónoma en Madrid o vía por crédito bancario pues se puedan acometer esos proyectos yo me gustaría resumir las inversiones de los presupuestos del 2014 en tres grandes lotes uno sería obras para mantenimiento en edificios y en vía pública otro serían inversiones para seguridad ciudadana y como obra más importante y en contra de lo que cualquier concejal de la oposición puede decir este equipo de gobierno lo que quiere es acabar la biblioteca central a toda costa es una cosa que no se puede consentir tener un edificio prácticamente acabado y cada día que pasa perder más dinero en él es imprescindible acabar la biblioteca central es un proyecto del antiguo equipo de gobierno pero es un proyecto de los vecinos de Leganés y este equipo de gobierno así lo considera por lo cual estaremos dispuestos a renunciar a cualquier proyecto nuestro siempre que se acabe la biblioteca central creo que es intolerable que la oposición utilice una obra como la biblioteca central para para entrar en descrédito del gobierno y en demás difamaciones se ha trabajado desde el principio en que la biblioteca central se acabe es una biblioteca para todos los vecinos y es un proyecto que si se termina será un proyecto conjunto del anterior equipo de gobierno y este equipo de gobierno y ahora pasando a resumir un poco las obras de mantenimiento pues sobre todo tal como venía en el programa electoral vamos a hacer rehabilitaciones en instalaciones deportivas como es el Manuel Cadenas que se hará una rehabilitación casi integral porque hay que rehabilitar la fachada y la cubierta está en en pésimas condiciones y yo creo que que es importante acometer ese ese proyecto haremos la rehabilitación del vestuario del nuevo Carrascal renovación de pavimentos para distintas instalaciones deportivas como son la cantera y Carlos Sastre un edificio que es nuevo pero por una mala ejecución evidentemente hay que volver a hay que volver a a a colocar el pavimento renovación en césped en campo de fútbol adaptación de vestuarios y aseos para personas con movilidad reducida en el pabellón Europa estos serían dentro de las instalaciones deportivas luego como ya como ya se viene haciendo cada año acometeremos por parte del ayuntamiento las obras necesarias en los distintos edificios públicos tanto en centros cívicos como en en centros educativos algo que que se está haciendo desde el inicio y como ya como ya saben los datos este verano se incrementó casi un 280% la inversión en en colegios de Leganés por otro lado en mantenimiento de vía pública sobre todo hay sobre todo hay inversión para por una parte un proyecto que también venía de la mano del anterior equipo de gobierno y cuando las cosas son están previstas y es algo bueno para la ciudad pues se continúa como es la penalización de la calle La Luna algo que está previsto en en nuestros presupuestos estaría la remodelación interbloques que son pequeñas actuaciones en zonas entre bloques y serían pequeñas pequeñas actuaciones que que están previstas ya pero bueno no están recogidas aquí desarrolladas puntualmente lo que sí que están son algunas que son de mayor identidad como son la rehabilitación de la parcela 35 Zarzasur saneamiento de la calle San Mateo y San Jorge rehabilitación de muro en ruinas en la calle Pedroches rehabilitación de la plaza de Lola Gaos rehabilitación de la plaza de La Mancha rehabilitación de la plaza de San Nicasio reparaciones y saneamiento en la calle Chile son diferentes actuaciones que desde la delegación de obras no se pueden acometer porque la intervención municipal dice que son obra de inversiones lo digo porque no es un no es un cuadro de inversiones de ladrillo y de hacer grandes edificios tal y como han querido decir algunos estamos por ejemplo hablando de rehabilitación de muro en ruinas de la calle Pedroches lleva un año con vallas para que la gente no se acerque es un muro que está completamente en ruinas y tenemos que acometerlo no lo podemos hacer desde el capítulo 2 porque no es un mantenimiento tengo un informe desfavorable de la intervención en el que dice que es una inversión si no se hacen inversiones algo de lo que ya votaron en contra en la oposición o sea no estábamos hablando de hacer grandes cosas votaron en contra de este tipo de cosas votaron en contra también y lo incluimos de la operación asfalto de modernización en alumbrado público que tenemos que renovar algunas algunas partes y como no pues sí que registramos pues el dollo en Leganés Norte la piscina Solagua pero insisto esto es lo primero que vamos a hacer las obras de mantenimiento luego hablaba también de seguridad ciudadana en seguridad ciudadana vamos a invertir en hacer en adquirir vehículos para la policía municipal adquisición de motocicletas para la policía municipal y de una grúa también para las instalaciones que ya lo hemos lo hemos nombrado en varias ocasiones instalaciones para la policía en la fortuna y en Leganés Norte y luego eso en cuanto a seguridad ciudadana y luego repetir la biblioteca la biblioteca central yo creo que ya lo demás pues son pequeñas cosas pues inversiones para un plan de activación comercial renovación de equipos informáticos suministro de instrumentos para el nuevo conservatorio de música en fin eso ya son pocas cosas o a lo mejor dotación de mobiliario para el centro abierto y centro de acogida que harán en asuntos sociales y en fin esto es un resumen pero es un resumen de inversiones necesarias para esta ciudad yo creo que no se me olvida nada más o sea que solo una puntualización de lo que a lo que se ha referido el alcalde con la deuda que tiene en el informe de intervención y leo testimonialmente el presupuesto del Ayuntamiento de Leganés examinado cumple el objetivo de deuda por representar al final del ejercicio el ejercicio se refiere 2014 un 15,25% de los ingresos con lo cual quiere decir que cumplimos sobradamente el límite de gasto en el caso de que todas las inversiones el presupuesto saldría adelante y se realizaran todas las inversiones si fuéramos al préstamo que comentaba antes de 15 millones de euros este porcentaje subiría al 36% que también estaría dentro de los límites y los parámetros autorizados por el Ministerio y por debajo de la ratio de endeudamiento al principio de legislatura entramos en el micrófono para si se habla el problema de preguntas en cuanto al procedimiento no sé si se van a pleno los preguntas entiendo que sí pero si no suelen adelante con los votos de la oposición o con una de estas restricciones ¿cuál sería el procedimiento? si lo haya junta de gobierno la ley de granicidad le permite aprobar su ley de junta de gobierno bien está el mecanismo previsto en la disposición adicional decimosexta la nueva disposición adicional decimosexta de la ley reguladora de las bases del régimen local cuando se esté en situación de presupuestos prorrogados que es nuestro caso evidentemente por lo menos en lo que concierne al ejercicio 2013 y si no se aprueban en pleno pues se aprueban en junta de gobierno y se sigue pues el trámite que se seguiría en pleno de exposición pública pues se hace a través de junta de gobierno y ya se aprueban definitivamente en junta de gobierno también no es lo que a mí más me gustaría ¿no? porque bien pues hemos dicho al principio que son los únicos presupuestos que se pueden presentar por lo menos en su estructura siempre se suele ganar ¿no? en algunas ocasiones cuando los presupuestos se negocian con los grupos de la oposición y a veces bueno pues hay propuestas interesantes que pues al gobierno no se le han ocurrido es decir el gobierno no tiene el monopolio de la verdad ni es clarividente naturalmente el gobierno pues se tiene que prever todas las contingencias que pueda prever ¿no? en el año al que se aprueban los presupuestos pero es verdad que los grupos de la oposición por lo menos en administraciones normales es decir donde no haya tanto clima de tensión política como hay aquí suele ocurrir y muchas veces ocurre que los grupos de la oposición pues hacen un pues una crítica positiva o detectan pues alguna omisión que se debe corregir es decir pues el trámite de aprobación de los presupuestos está precisamente para eso ¿no? y pues a mí me gustaría que alguno de los grupos de la oposición pues quisiera aportar en positivo pues alguna de las cosas ¿no? que tengan en su programa o que nosotros pues hayamos obviado y que se pueda incluir sin descuadrar bueno pues este complicado Sudoku claro que me gustaría que se pudieran aprobar en pleno ahora bien yo por lo que he oído o por lo que me han transmitido pues los diversos grupos de la oposición pues bueno empezando por el Partido Socialista pues no ha mostrado ninguna voluntad ni de sentarse a negociar los presupuestos ni tampoco de presentar propuestas en positivo esperemos ¿no? que en el plazo que se abre ahora cambien de opinión y quieran aportar algo en positivo a los presupuestos de Unión por Leganés yo lo único que he oído de ellos es que su portavoz concretamente es que lo iba a votar en contra a todo entendiendo que cualquier cosa que pudiera favorecer directa o indirectamente la continuidad de este gobierno que es el cano de los vecinos pues al frente de la administración del ayuntamiento pues que le iba a votar en contra yo creo que no es un planteamiento afortunado ¿no? porque evidentemente como he dicho antes el gobierno no tiene el monopolio de la verdad ni es omnisciente pero tampoco se equivoca siempre alguna cosa habrá que el gobierno haga bien o que pretenda hacer que sea beneficiosa para los vecinos si la votas en contra pues no estás perjudicando tanto al gobierno como a los vecinos ¿no? bueno pues parece ser que lo que plantea Unión por Leganés es eso ¿no? votar todo en contra cualquier cosa que pudiera redundar en la continuidad de este gobierno al frente del ayuntamiento y por parte de Izquierda Unida bueno me gustaría conocer alguna propuesta concreta yo por lo que he oído de ellos es que en estas circunstancias pues no pueden aprobar un presupuesto presentado por el Partido Popular bien pues me gustaría que se concretara un poquito más y que dijeran pues los tres grupos ¿no? qué cosas les parecen bien qué cosas les parecen mal qué cosas mejorarían o qué cosas suprimirían insisto dentro del estrecho margen por eso hemos tardado tanto en en elaborar estos presupuestos dentro del estrecho margen que nos impone la normativa y la situación financiera del ayuntamiento es decir siempre y cuando no se descuadre el equilibrio de las cuentas pues estamos abiertos a propuestas en positivo naturalmente que sí yo quisiera preguntar ¿en cuánto crecen estos presupuestos con los anteriores que se llaman de dos minutos? no se lo puedo decir mejor el concejal de Hacienda pero crecer, crecer no, pues es decir tenemos ¿qué previsión de ingresos tenemos? ¿de ingresos? sí 183 millones de euros ¿lo tienes ahí, no? ¿esto? lo que pasa es que esto es por sí estamos hablando de ingresos ingresos totales en el año 2012 pusimos 181 millones de euros en este año son 183 millones de euros dos millones de euros más en ingresos principalmente como dijo el alcalde en su día los presupuestos que presentamos ahora son una copia y adaptación a los presupuestos de 2012 que no tuvieron ningún voto en contra lo que hicimos como ya he hecho en todo el proceso es intentar adaptar lo máximo posible a esos presupuestos iniciales hay que hacer una matización es decir esos 181 millones de euros hay lo que está incluido naturalmente pues es el presupuesto dedicado dedicado a inversiones es decir en todo lo que va a servir para financiar las inversiones afectadas pues por ejemplo con venta con venta de terrenos o bien con transferencias de capital si nos referimos a lo que es la cifra de gasto pues gasto corriente en 2012 tuvimos 137 lo tenemos aquí tuvimos gasto corriente 132 millones de euros en 2012 y tuvimos de ingresos 137 y nuestra previsión para 2014 va a ser 145 de ingresos y 138 de gastos siempre generando un superávit superávit que nos exige la ley para ir reduciendo ese remanente negativo de tesorería que arrastramos insisto pues derivado de los desfases que hubo en los últimos años de la pasada legislatura a razón de 20 millones de euros cada uno pero bueno todavía arrastramos pues ese remanente negativo entonces hay que irlo reduciendo generando superávit presupuestario es decir gastando menos y de acuerdo con el plan económico-financiero ingresando más el presupuesto consolidado o sea lo que serían las emprendedoras públicas ¿cuántos serían de un sule más el general el consolidado para 2014 en ingresos totales serían 192.310 y el total de gastos sería 188.048.000 ya el consolidado incluyendo Insule y Leame ¿Alguna cosa más? Sí Alcalde respecto a lo mencionado antes de Roble Par me gustaría saber si los ayuntamientos tienen algún procedimiento para que esto no pase o sea para saber si las empresas que son invitadas a un contrato de negocio sin publicidad pertenecen a diferentes dueños Esto es tan sencillo como vigilar o tan sencillo como hacer una consulta en la página del registro mercantil o en cualquiera de las webs que se dedican precisamente a facilitar información sobre el registro mercantil verificar que los administradores únicos no coincidan o verificar que en el accionariado no estén las mismas personas es tan fácil como eso porque empresas que puedan prestar este tipo de servicios no voy a decir que haya infinidad pero desde luego hay más de cuatro en toda España y más de ocho y más de dieciséis seguramente ¿Es normal invitar a una empresa que está en Villarrobledo? ¿En Toledo? No hay ninguna empresa que haga me refiero al caso de la gestión de cajeros ¿No hay ninguna empresa en este municipio que pueda hacer esta función? Bueno vamos a ver irse a Villarrobledo a buscar a buscar una empresa pues es curioso ¿No? Cuando menos cuando menos es curioso y bueno pues todavía es más curioso yo creo que diría que sospechoso que de esas cuatro empresas pues resulte que el administrador único es el mismo en todas ellas o tiene la mayor parte del capital en todas ellas ¿No? Entonces eso se evita pues siendo honesto y limpio en la contratación pública es decir no se pueden aprovechar los negociados con o sin publicidad pues para dar contratos a los amigos es decir eso lo hemos denunciado desde la oposición y naturalmente que en el gobierno hemos sido muy estrictos con esta cuestión yo creo que somos uno de los pocos municipios que ha publicado cuando no es obligatorio por ejemplo los negociados sin publicidad se ha puesto en el perfil del contratante del ayuntamiento cuando se hace eso se está demostrando que no hay ninguna intención de darle un contrato a fulano o a mengano por ser fulano o mengano aquí lo que hemos perseguido es si no no habríamos ahorrado 80 millones de euros a este ayuntamiento lo que estamos persiguiendo precisamente es la eficacia en el gasto yo creo que eso se puede comprobar de todas nuestras actuaciones en estos dos años y medio de gobierno tenemos que tenemos que investigar un poco más a fondo la naturaleza de esos contratos y como como se gestaron en su momento pero desde luego aquí alguien va a tener que dar explicaciones y no solamente José Luis Pérez Raez es decir también el anterior alcalde Rafael Gómez Montoya porque por lo que sé creo que hay contrataciones a estas empresas en las dos legislaturas tanto a través de Ensule como a través del ayuntamiento propiamente dicho no en nuestro caso es solamente de gestión de las máquinas recaudadoras en el caso de Getafe eran adjudicatarios de 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 pliegos de cooperativas creo recordar dos cuestiones prevenen que este año 2014 por primera vez después de varios años que caen los ingresos van a aumentar los ingresos municipales en más de 20 millones de euros si no me equivoco de 122 a 145 en el capítulo de ingresos tras varios años que hay en los si no 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 si así es vamos a ver en primer lugar no hay mal que 100 años dure y yo creo que hemos vivido lo peor lo peor de la crisis todos los indicadores económicos apuntan perdón todos los indicadores económicos apuntan a un a una recuperación de la de la actividad económica y eso se traduce pues casi inmediatamente en un aumento de los ingresos corrientes pues por los distintos tipos de tributos luego pues como ha explicado el concejal de hacienda hay bolsas de de fraude o de evasión fiscal de algunos tributos municipales que hay que atacar y que no hemos podido atacar hasta ahora precisamente por falta de personal técnico cualificado a la hora de montar una buena unidad de de inspección fiscal que lo vamos a hacer pues a partir de este año creo recordar que la cifra que ha dado el concejal era en torno a unos siete o ocho millones de euros entre cinco y siete millones de euros estimándolo muy por lo bajo es decir en esto hemos sido francamente prudentes a la hora de estimar ingresos que no son de censo que no son de padrón es decir es muy fácil calcular por ejemplo lo que se va a recaudar de IBI lo que se va a recaudar de impuesto de circulación o lo que se va a recaudar de tasa de basura industrial es decir porque bueno pues eso digamos que son como diría el castizo habas contadas pero en este tipo de ingresos que no se sabe a ciencia cierta es decir pues cuánto fraude fiscal se va a descubrir pues hemos sido bastante moderados en la estimación Yo por ir detallando un poco como decía de 137 a 145 millones de euros en impuestos indirectos hay un aumento de 3 millones de euros de lo que se prevé a recaudar ten en cuenta que los datos que hemos dicho son año 2012 es decir que estamos hablando dos años después ha subido el IPC y han subido una serie de cosas y de impuestos indirectos estamos calculando 3 millones de euros más de impuestos indirectos de hecho la recaudación que calculamos es menor de la que se presupuesto en 2012 en tasas y otros ingresos mantenemos más o menos los mismos ingresos que se preveían y hay una subida importante de 5 millones de euros que son las transferencias corrientes que gran parte es que cada año la participación de los ingresos del Estado varía calculamos una en 2012 en 2013 subió y en 2014 vuelve a subir la diferencia aunque parece mucha si calculamos que son dos periodos impositivos es menor por eso es la diferencia y la otra diferencia es ingresos patrimoniales se presupuestó inicialmente en el año 2012 un millón y medio este año preveemos dos millones y medio porque hay concesiones que se están sacando y se están calculando de nuevo esa es la diferencia principal una valoración política mencionaba el alcalde el ayuntamiento en el 2015 posiblemente sea uno de los más saneados de lo que decía de la comunidad de Madrid esto en tiempos de crisis podríamos resumir no se les ha ido la mano con las tijeras yo creo que no porque insisto tenemos funcionando los mismos servicios públicos con un nivel de calidad entiendo que aceptable y en algunos casos entiendo que mejor como puede ser pues el caso de las zonas verdes es decir de parques y jardines y de limpieza viaria por poner solo un ejemplo es decir y cuanto esté el pliego de mantenimiento de vía pública se va a notar todavía mucho más entonces yo creo que no se nos ha ido la mano con los recortes lo que hemos tenido que hacer es ajustar una situación de este ayuntamiento es una situación financiera que era insostenible es decir no se podía seguir gastando sistemáticamente 20 millones de euros o 25 millones de euros más de los que se ingresaban es decir eso es meter al ayuntamiento en una ruina es decir es exactamente pues lo que hizo precisamente pues el líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez en Parla es decir nosotros no queríamos que Leganés se convirtiera en otro Parla lo hubiéramos tenido muy fácil si por ejemplo en los presupuestos de 2012 pues hubiéramos hecho unos presupuestos continuistas ¿no? como los que heredamos de la etapa de Rafael Gómez Montoya no habríamos tenido ningún problema porque todas las partidas de gasto estaban sobredimensionadas y todas las partidas de ingreso por lo menos la gran mayoría exceptuando los ingresos por tributos de censo o padrón pues estaban infladas es decir bueno pues si hubiéramos hecho unos presupuestos continuistas en 2012 nuestra situación no sería financiera no sería tan razonable como es ahora y además hay que destacar que los tributos los hemos mantenido el nivel de prisión fiscal y en algunos casos los hemos reducido vuelvo a insistir que en el IBI como mínimo los vecinos cobran perdón pagan un 5% menos que en 2011 y en el impuesto de circulación evidentemente no lo hemos subido y por tanto pues como mínimo pagan un 5% menos por la bonificación por domiciliación quienes lo tengan domiciliado que son inmensa mayoría que en 2011 no hemos reducido ningún servicio público esencial y menos aún en lo que podría ser más sensible como en el área de asuntos sociales o de servicios sociales hay en algunos casos incluso hemos aumentado el presupuesto y hemos creado nuevos servicios como por ejemplo el de comida a domicilio para mayores no dependientes entonces yo creo que es un gran logro más que se nos ha ido la mano es un gran logro mantener en pie un ayuntamiento que gastaba 200 millones de euros con sólo 120 millones de euros de gasto es decir son 80 millones de euros menos y eso significa que como he dicho antes que un euro de los vecinos de Leganés en nuestras manos cunde prácticamente el doble de lo que cundía con estos antecesores y por puntualizar una cosita creo que es de buena gestión ahorrar dos millones y medio de euros en comilonas en carpas y en pastelitos orientales bueno eso si no hubiéramos actuado así si no hubiéramos actuado así evidentemente que no habríamos ahorrado 80 millones de euros entonces claro con gastos de esa naturaleza pues evidentemente que pronto se llega a sobrepasar los ingresos que uno tiene también quiero recordar que los presupuestos ya fueron entregados a los grupos políticos de la oposición el mismo viernes a raíz de la aprobación en junta de gobierno y ahora se abre un plazo para que los grupos presenten sus iniciativas creo que es de 15 días y después de esos 15 días tendrá lugar la comisión plenaria y después el pleno así que pues yo confío en que esta vez pues los grupos de la oposición o por lo menos alguno de ellos quiera sentarse a negociar y presentar propuestas o proyectos en positivo sin alterar el equilibrio económico-financiero que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar en estos dos años pues que han sido probablemente los más duros con los que se haya podido enfrentar no ya este equipo de gobierno sino cualquier gobierno que haya estado al frente de una administración pública en los últimos años francamente ya pues no voy a hablar de colores políticos pero quienes hemos tenido que estar al frente de una administración en estos tiempos yo creo que por regular que se haya hecho podemos podemos licenciarnos cum laude porque la aportación que se ha hecho por lo menos en este ayuntamiento la administración de la Comunidad de Madrid y también el gobierno de España al equilibrio y a la viabilidad de las administraciones públicas y de España yo creo que será recordada en los próximos años pues quizá de forma parecida a como fueron recordados los artífices del plan del plan de estabilización del año 1959 que fue pues precisamente lo que nos metió en el primer mundo ¿tenías una pregunta más? Tenía una pregunta más señor doctor me parece que esta mañana ha habido acertados en la planta de Coca-Cola el de la T los clientes al parecer han bloqueado la salida de los camiones de la distribuidora me gustaría que confirmase si es posible esos extremos y luego ayer lo de ello y que lo había anunciado que en el próximo pleno va a pedir si la T de Coca-Cola funciona con licencia o su licencia a raíz de una mejoración del Partido Socialista de Madrid Bueno bien vamos por partes en primer lugar hay que señalar que los conductores de esos camiones no son empleados de ni de Coca-Cola ni de Iberian Partners que es la concesionaria actual de bueno pues de la marca Coca-Cola para fabricación embotelladora etcétera estos señores son autónomos y el día que no trabajan ese día no cobran es decir no se trata de trabajadores en nómina de Coca-Cola o de Iberian Partners insisto son autónomos y el día que no trabajan no cobran es verdad que se ha producido algún altercado y que ha habido algún pinchazo de neumáticos en la en la planta distribuidora de Leganes Tecnológico pero claro eh vuelvo a insistir es decir no se puede dejar no se puede impedir ejercer el derecho al trabajo a un autónomo que es es empresario de sí mismo y que el día que trabaja vuelvo a insistir no cobra es decir a mí me da la impresión impresión no es decir es que es una realidad que se trata de situaciones distintas de la planta de Fuenlabrada son trabajadores son trabajadores en nómina ahora de Iberian Partners que tienen un conflicto laboral muy serio con Iberian Partners porque a todos nos ha pillado por sorpresa este expediente de regulación de empleo y también nos ha pillado con sorpresa y decepción el cierre de la planta de Fuenlabrada que era una de las más modernas de España y que tampoco tenía mucha antigüedad ignoro que cálculos son los que motivan este cierre y tampoco voy a entrar a juzgar una decisión empresarial lo que sí creo es que quizás se podrían haber buscado otras alternativas menos incisivas en lo que concierne al empleo en cuanto a la licencia bueno es decir el procedimiento por el que se instaló Casvega en Leganes Tecnológico hoy Iberian Partners pues es el marcado en el 161 el artículo 161 de la ley del suelo es decir evidentemente es del ayuntamiento cuando se presenta este proyecto lo que le tenemos que decir obligatoriamente por ley es que oiga el emplazamiento es inadecuado porque no hay planeamiento pero es que precisamente para eso está el artículo 161 de la ley del suelo para que cuando hay un proyecto de interés pues el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pueda decir bueno muy bien no hay planeamiento pero autorizamos desde el gobierno regional la instalación pues de esa empresa como sucedió por ejemplo con Inditex también en Alcalá en Meco como sucedió con Inditex en Meco bien no tiene una licencia municipal pero si tiene una autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para operar ahora mismo está operando en pruebas evidentemente que tendrán que pasar por el trámite de la licencia definitiva de funcionamiento y en eso están trabajando los técnicos del Ayuntamiento que tendrán que emitir su dictamen sin perjuicio naturalmente de que la última decisión en este asunto que fue quien lo inició pues es de la Comunidad de Madrid Muchas gracias buenos días